¿Qué es la institución de la comunidad? La necesidad de la comunidad. Me parece que es muy bueno porque los niños salen de su entorno de la casa, del encierro. En este momento hay muchos que tienen problemas de conexión, entonces es muy bueno que estén de nuevo en su colegio, conociendo a sus profesores y obviamente con todos los protocolos de bioseguridad, pero es muy bueno que ellos también tengan su espacio en su colegio. ¡Gracias!